Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar un poco sobre mi pasado, sobre cómo era yo cuando tenía 16 años y por ahí. Con 16 años todavía no me había cambiado la voz, todavía tenía la voz de un niño y me daba mucha vergüenza. También mi cara era la cara de un niño, no parecía tener 16 años y me daba mucha vergüenza y tenía muchos problemas con mi confianza y cosas así. Encima, con 18 años, 19, muchas personas pensaban que yo era gay, ¿vale? Por mi forma de ser, por mi forma de hablar, mi forma de, no sé, portarme, supongo. Y claro que no era gay, pero tenía pintas de ser muy gay. Que no me causaba problemas, yo no, no, yo no tengo, ¿sabes? No tengo ni miedo ni ningún problema con eso, de ser gay, simplemente no lo era y no lo soy. Pero tenía la pinta de ser gay. Y ¿dónde trabajaba? Yo trabajaba en Newcastle, en Scottswood Road, y muy cerca de Newcastle había una zona donde se juntaban todos los hombres gay, las mujeres gay. Y yo pasaba tiempo allí. ¿Por qué? Porque eran los mejores bares. Había una discoteca que se llamaba Rock Shots, que era excelente, pero claro, toda la gente gay iba allí. Y siempre en los bares había un espectáculo, un stripper, algo. Y yo fui porque me hacía mucha gracia. Y también eran personas muy graciosas y sabían pasarlo bien. Pues durante esas noches siempre me venían los hombres gay a ligar conmigo. Y me decían, bla, 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 me gustas. Y yo, es que yo no soy gay. Y ellos, venga ya, venga, tú eres más gay que yo y cosas así, ¿vale? Y siempre pasaba la noche yo intentando convencerles de que no era gay. Pero bueno, así era durante toda mi juventud. Ahora no. Pero tenía un amigo, Ian, y él, Ian era de Glasgow. Su madre tenía un apartamento, un piso en la isla de Butte. La isla de Butte es una isla muy cerca de Glasgow. Y la isla de Butte es una isla muy bonita, muy bonita. Pues fuimos allí de vacaciones. Y íbamos a pasar una semana allí. Y para llegar a la isla de Butte tienes que coger el ferry, un ferry, un viaje de media hora. No está muy lejos de la costa. Y también allí Ian tenía un amigo que se llama Tommy. No sé si todavía, sí, va a estar vivo. Y Tommy era un carnicero, pero también era gay. Y en el ferry, Ian me dijo, por cierto, Tommy es gay. Y yo, joder, ahora me lo dices, ¿no? Pero bueno, llegamos y empezamos a salir. En esa época la vida era salir todos los días, todas las noches. Y salimos, salíamos con Tommy. Y después de como la primera noche o la segunda noche, Tommy me dijo, Gordon, tú eres gay, ¿verdad? Y yo, Tommy, no. Yo soy hetero. Yo soy heterosexual. No soy gay. Y él, venga ya, venga ya. Y uso la expresión, it takes a one to know one, ¿vale? Y yo, pues, Tommy, estás equivocado. No, no soy gay. No, no soy gay. Y él, yo creo que sí. Y bueno, insistía y insistía. Bueno, después de terminar la noche, fuimos a comprar fish and chips. Y yo estaba sentado en una valla de madera comiéndome los fish and chips. Y se acercó Tommy y me dijo, Gordon, tengo que decirte algo. Te quiero mucho, ¿vale? Y me besó en la boca. Y fue una sorpresa tan grande que me caí hacia abajo al suelo, ¿vale? De la valla. Con mis fish and chips y todo por el suelo, esparcidos. Pero el beso, todavía recuerdo cómo era el beso, cómo fue. Muy húmedo, ¿vale? Y en eso ya no me gustó en sí, ¿vale? No me gustan los besos tan como con mucha baba y todo eso. Pero encima con bigote, es que Tommy parecía ser como una versión de Freddie Mercury, pero mucho más bajito. Pero tenía el pelo de Freddie Mercury, tenía el bigote, un bigote enorme, ¿eh? Se llama subcarche, ¿no? Tenía un... ¡pua! Y me besó. Y nadie me había besado con un bigote. Mi padre, pero normalmente aquí, pero en los labios y con labios húmedos, no me gustó. No me gustó. Y bueno, por eso me caí hacia atrás. Pues, desde ese momento, Tommy estaba enamorado de mí. Y me lo decía Gordon, ya. Y tenía novio, ¿eh? Tenía novio, pero decía Gordon, estoy, estoy ya. Te amo, te amo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo, pero Tommy, no soy gay. Lo siento, pero no soy gay. Pues, él, después de un mes o algo, él bajó a Gateshead, donde vivía yo, a visitarnos. Y empezó todo de nuevo. Insistía, Gordon, tú eres gay, ya, te amo, quiero estar contigo, quiero vivir contigo. Y yo, Tommy, pero no. Yo tenía una novia. Pues, ¿qué pasó? Un viernes, siempre íbamos todos de la fábrica a un bar, ¿vale? Y en el bar estaba Tommy con mi amigo Ian, Tommy hablando, hablando, y yo hablando con una chica, que no era mi novia, simplemente era una chica. Y miré a Tommy y tenía la cara de pocos amigos. Y después fuimos a otro bar, ¿vale? Y Tommy no me hablaba, no me hablaba, no me miraba, y fui a los servicios a hacer pis. Pues entró Tommy. O fui así, Tommy fue a hacer pis. Y pensé, voy a hablar con él, porque yo estaba cabreado, ¿eh? Porque me trataba tan mal, y no le había mentido, en ningún momento le había dicho, sí, Tommy, tú eres mi novio, nada, ¿vale? Le decía, no soy gay, no soy gay, no soy gay. Pues, Tommy estaba en el cuarto de baño, no había nadie más. Y entré yo, Tommy, ¿qué cojones te pasa? ¿Qué sucede por aquí? ¿Por qué me estás mirando tan mal? Pues él rompió a llorar y dijo, es que te quiero tanto, Gordon. Y te veía hablando con una chica y tenía muchos celos, ¿vale? Muchos celos. Y se puso a llorar, pero me abrazó, ¿vale? Y lloraba, y lloraba, y es que Gordon, te quiero, te quiero, te amo, te amo, no sé qué hacer, estoy muy enamorado de ti, bla, bla, bla. Y estaba abrazándome y llorando. Bueno, al salir, después, cuando se había calmado, al salir yo tenía un, como una mancha, bueno, mojado, todo mi hombro mojado de las lágrimas de Tommy. La verdad. Y tenía, yo no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Pues, total, que se fue y creo que tuvimos una discusión, no una discusión, pero una conversación. Y le decía, Tommy, lo siento, pero no, no soy tuyo. Yo no soy de tu tipo, lo siento, pero soy heterosexual. Y no puedo, no puedo fingirlo, no puedo cambiarlo. Por mucho que me digas que sí, que soy gay. Entonces se fue y desde esa semana no lo he visto más. Y tampoco he vuelto a la isla de Butte y no creo que vaya, yo. No creo, no. Porque si todavía está, ¿vale? Y estamos hablando de hace, hace 30 años, ¿no? Entonces no, no, lo dejo. Pero ahora nadie, nadie dice, tú eres gay girl, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo cuatro hijos y me he casado dos veces. Pero aún así, simplemente mirarme, nadie dice, tú tienes pinta de ser gay. No. Y menos mal. Ahora, obviamente ya, ya con mis 55 años ya no parezco tan, tan así. Y bueno, está bien. Repito, ¿eh? Yo no tengo ningún problema con los gays ni nada. De hecho, tenía un montón de amigos que eran gay. Pero simplemente yo no lo era. Y tenía que luchar en el pasado. Luchar por mantener mi heterosexualidad en pie. ¿Vale? Pero bueno. Entonces, esa fue mi historia de Tommy. Tommy, pero bueno, yo espero que Tommy esté feliz o que sea feliz con su vida. Espero que sí. Y también Ian, porque Ian ya no sé dónde está ni dónde vive. Pero bueno, el pasado. Qué interesante. Hasta luego, chicos. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina